El presidente de Perú, Martín Vizcarra, anunció el viernes que a partir del próximo 5 de octubre reiniciarán los vuelos internacionales, teniendo en principio como destino algunos países de la región. Estamos autorizando en este decreto supremo el inicio del transporte de pasajeros por vía aérea en vuelos internacionales a partir del 5 de octubre. Vizcarra indicó que la aprobación de esta medida se produce en el marco de la reactivación de un conjunto de actividades que comprenden la fase 4 de la reactivación económica del país. Por otra parte, Perú también autoriza el reinicio de actividades de las agencias de viajes y operadores turísticos a los sitios que estén autorizados. El gobierno peruano consideró la reactivación de algunas actividades económicas de la fase 4, luego de evaluar que los casos del nuevo coronavirus en el país han disminuido progresivamente. Con información de la oficina en Lima, Perú, Noticias Xinhua. Gracias. Gracias. Gracias.